Hola cáncer, hoy es miércoles 26 de octubre de 2016 y esto es lo que depara los astros para ti en el día de hoy. En la salud quieres resolverles los problemas a todos y esto puede agotarte. No te dejes llevar por los comentarios de personas cargadas de trastornos emocionales que te agobien y te dejen extenuado. Las personas tremebundas, exageradas y derrotistas roban mucha energía, porque se apoyan en el esfuerzo ajeno. Procura tener cuidado con ellas o agotarán las reservas de tu energía. Ahora, en el aspecto económico laboral, lo que no te gustó o te desagradó en el pasado relacionado con tu vida laboral será enmendado en la medida que tú te lo propongas. Hay una buena nueva para los desempleados y es que a partir de estos próximos días habrá movimientos laborales muy positivos y alentadores que se extenderán inclusive durante el mes de noviembre próximo. Por lo tanto, aprovéchate de ese flujo astral que te beneficiará en el aspecto laboral. Y ahora, en el amor, todo está en tus manos. De ti depende que sea hermoso y feliz o que no lo sea, ya que las circunstancias están ahí. Pero eres tú, con tu actitud, quien tiene en sus manos la posibilidad de transformarlas positivamente y convertir ese sentimiento en algo muy especial y diferente. Tú decides cáncer. Hasta mañana.